Ahora, ¿de qué te agarraste, boludo? ¿Saliste? ¿Hiciste algo? No, no, mi señora hasta venía así de hace una semana anterior y se curó ella y me pasó la pesta a mí. Mi señora, pará, boludo, ¿qué edad tenés? 26, pero estoy casado hace 6 años. Ahí le dices señora, qué grande. Estoy casado, boludo. Está bien, está bien. Ah, ya se dice señora cuando ya está casada. Claro, hay un anillo por medio ahí. Ah, bueno, pero podría haber sido mi mujer. No, mi mujer, no mi. No sé, yo digo, señora queda como que sos un viejo, ¿no? Porque está casado hace más de 20 años, mi señora. Claro, tiró uno de 40, boludo. 26, tiene la voz de cubero, te tiran. Y si es un nene, 26 años tiene, boludo. Está casado, no importa. Porque esté casado no quiere decir que sea más grande. Nada más que se cagó la vida, ¿no? No, mentira. Nah, ya está. Claro, ya está, no tenés otra. Ya casado está. Ya metiste el gancho. Ahí está, se va, bien. Ahora, mandate. Si hay uno mejor que ese, si no, definí. Eso, ahora definí con ese. Bien. No sé si te apuraste, pero estuvo bastante bien. ¿Y tenés pibes? No, no, pará. Pará, boludo. Hace seis años ya estás casado y... No, no, pero... Ella estudia, está terminando la carrera. Ajá. Y yo no estoy para un pibe. Tengo menos paciencia que... Tranqui, ahí. Que frene y ahí volvés a retomar la agenda. De frente, de frente. Eso, sin adivinar. Acordate que tenés que quedarte de frente. De última agarra un central y es el central el que defiende de frente y bloquea. Acordate que si tardás en seleccionarlo... De frente, agarrá ahí. De frente. De frente. A ver, lo tenés que agarrar siempre antes porque ya vienen con una inercia y hasta que lo ponés parado para que no se mueva, tarda un chiquitín. Dejá de correr. Bueno, es que te casaste por decisión propia o te apuraron. Sí. Después me arrepentí, pero no, sí, por decisión propia. Y a los 20, ¿no? Sí, a los 20. Mierda. Ah, qué joven. Porque yo lo que hubiese pensado, me dice, bueno, es que justo estaba embarazada la germu y se tuvieron que casar, pero no, es súper raro. ¿Por qué? No, no, fue decisión propia. ¿Se conocían desde chiquito o cómo? Eh, no desde chiquito, pero desde la secundaria. ¿Y por qué tan joven a los 20? ¿Qué surgió? Había que asegurar la herencia. ¿La herencia de quién? ¿De ella o tuya? No, eh, se olvidate. Ay, Dios. Está bien. Excelente. Acordate, vamos para el medio y buscamos ese pase gol. Sí, no, que no me vea, no le digas que tengo canal de YouTube ni nada. No, no pasa nada. Ya sabe, dice. Ya sabe, sí. Ya sabe. Yo quedate. Agárrales. Vos cuente. ¿Qué dan me dan? ¿Qué dan me dan? ¿Qué dan me dan a ver? Algunos ya saben, los que saben no digan. ¿40? Te maté. El resto. Te maté. Tranqui acá, tranqui. Asegurá ese pase. Asegurá esos pases. Sí, tengo 40. 41. Igual todo el mundo me da como siempre 5 o 6 menos. Que frene, que no te gane la cuerda. Y tranqui. Guarda el pase atrás. De frente ahora. Eso, bien. Eso. Sacate esa marca y déjalo alguno solo. O el que lleva la pelota o el pase. Ahí tenés que jugar con las dos decisiones. Vos tenés que ir viendo las decisiones que tiene el tipo de frente. O marco el que viene con la pelota o marco el pase. No puede marcar las dos. ¿Qué hace? Busca. Bien, viene escondiendo. ¿Qué haces Hernán? No estoy pasiéndolo ahí. No importa, tranqui. Eso, llegá con un poquito. Eso, muy bien. Ese es el lugar de que lloro. Muy bien. Ahora mete un poquitito de presión con alguno. Intercambiando. Eso. Muy bien. Bueno, me alegro Hernán. Ahora, no llegues tanto a... ¡Frená ahí! Ok. Vamos a empezar a frenar más cerca del área grande. ¿Está? Porque te quedás sin opciones. Bien. 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 Ahora metete... A partir de acá metete. Ok. Me pasa. Tranquilo, tranquilo. Busca el pase seguro siempre. Si hay que buscarlo, se busca. Bien. No importa. De frente. No le demos tiempo. Para afuera. Deja correr. Eso. Tranqui, tranquilo. Acá no desarmes. Dejaste el hueco. O sea, está bien aguantar, pero estás dejando el hueco. Tenés que mirar eso. Es zarpado como en un partido se ilumina y en el otro se olvida lo que aprendió. Eh... Son momentos. Son momentos. Son decisiones, dijo Miguel. Es que sí. En parte son también decisiones. En una le sale bien. En otra no. En otras acierta el rival. En otras no. Ahí frena. Ya. No llegas tanto. No llegas tanto al borde. Porque ahí te quedas, te encerras. O sea, abrite con más cancha. Eso. Bien. 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 ¿Ves? No necesitas hacer pase. Muy bien. Esa es toda del chat que dijo con Cuadraviex. Del Audi. Bien. Eso. Eso tenemos que buscar. Bien. Después tenés que empezar a discernir cuándo hacerlo y cuándo no, ¿no? O sea, pero en este momento es que te des cuenta de que eso funciona. Y ahí tenías que dar el pase. Ya te lo sacaste de encima. Hay más avance. No la cagues. Tranquilo. Ponete de frente y que no pase nada más. Boludo. Pero no era muy difícil defender eso. Porque... A ver. Andá la lógica. Y aparte te estoy hablando yo. Te tenés que poner adelante. O sea, el tipo está solo. Le regalaste el mano a mano. No le podés regalar nunca el mano a mano. No es muy difícil. Ahí ya está aprendido eso. No podés nunca rascarle la espalda ahí. Dejá de correr. Acá aguantá y marcas. Eso. Bien. Bien. Bueno, por qué definí la primera no sé. Bien. Bien. Ah. Lucas. Ah. Si querés, sí. Tranqui Ahí frenale y tenés que marcarlo de frente Esperá cuando te enganche Ahí está No te apures Seguí, seguí, no te apures Atrena No te des tantos pases Ella te estaba marcando ese pase Hacerle algo distinto Vos ya sabés todas las decisiones que él tiene que tomar Ahí está, bien Tranqui Bien Very good Vamos, dale Tenemos que ganarlo este Bueno, era un montón con que lloro, pero bueno Bien Dale Pumba Bueno Bien Perfecto Ya sabés cuándo patear y cuándo dar pase Muy bien De frente ya, marcamos No demos tanto tiempo Bien, avanzá Sácatelo encima No te apures con los pases Está mal hecho ese pase Aguanta Bien No lo dejes avanzar mucho Acordate que no te puede pasar Bien, bien esa marca Excelente Bien Tranqui De frente De frente No te desesperes O sea, el meta es siempre lo mismo Es esto que estamos haciendo acá Si hay más contragolpes Porque el rival Lo permite más No entregues el medio ¿Ves? Volvete O sea, esa línea la mantenés Pero vos siempre tenés que estar marcando allá atrás Dejá lo que tire Lo que quiera tirar Pero vos el medio no lo entregues Liberá Liberá esa pelota Donde no haya gente de él Eso Pasate Bien Tranquilo, caminá Ahí En vez de seguir derecho Abrite Para mejorar La efectividad del pase ¿Sí? O sea La línea de pase Acordate Vos los pases también Los tenés que abrir Para que no le pegue al rival Ordenado 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 El medio no lo entregues Listo Bien Dale Llego y Atrás Saco Tranqui Eso Empezá con 60 Con 55 Queda más armado el equipo Salí para afuera Salí para donde no haya gente No tires No tires tackle Me lo estaba haciendo yo al gol Sí, sí, sí Salí ahora Eso Da la vuelta ya Que estás solo Eso Tenés que siempre detectar Cuando vos recuperes la pelota Tenés que mirar A ver cuál es el tipo más solo El lado más seguro Para salir 82 Dale No la regales No la regales Dejá de correr No la muestres Es un montón hacer este tiempo Simplemente tenela Hasta que te aparezca algún gol seguro Simplemente que los pases tienen que ser más seguros No voy a buscar tanto riesgo hacia adelante Solo Empiezo a hacer cosas seguras Eso, ves Voy para adelante seguro Me deja el mano a mano seguro Gol Meto Dale Bien Eso Excelente Así Esto es una forma de hacer tiempo Y de asegurar el partido O sea Solamente voy hacia adelante De manera segura Y cuando me permita hacer ese gol O el gol simple O lo que fuera Pero digo No empiezo a tirar pases rebuscado Un contragolpe decidido muy rápido Ahora tranquilo Lo mismo No salgo a presionar tanto arriba Y espero un poco más abroquelado No dejo tanto espacio ¿Sí? No saco tanto a los jugadores Mantengo Los mantengo más en el lugar No me paso de largo Eso sí Siempre sin dejar No lo puedo dejar jugando Bien Dale Definí ese Con ese Valrol Bien Bueno La próxima cuando tengas algún así Necesito que me encarece al arquero ¿Está? O sea Hacerle un Valrol Acordate Valrol O O alguna boludez Bueno Hace rato no metía dos wins seguido ¿No? Eh Y ya estaba Me di cuenta que ya el división 5 Nada a ver con la Con la 7-8 que estaba Claro Mirá Justo me dice mi viejo No sé de dónde lo sacó Dice Regra De Lord Falkland Que no sé quién carajo es este Lord Dice Cuando no es necesario tomar una decisión Es necesario no tomar una decisión Que te quede grabado Oita Eso significa Cuando no tenés que hacer una mierda No hagas una mierda ¿Cómo lo ves? A ver Ya que te tengo Te aprovecho A este extremo Bien Lo veo Con rastas Para mí alguna se fuma Eh Bueno Bien Este Quiero recalcar Mucho mejor la marca No te pusiste nervioso Lo dejaste más quietito Bien ahí Hay que continuar en esa Y el orden está bastante bien Sí, sí, sí Mucho más ordenado También creo que Me doy cuenta que depende del rival Mi ataque Si es un rival que defiende muy bien Como fue el que me decías Que no me salía nada El primer partido Sí Eh Me cuesta muchísimo más Que este que salía lo loco No, obvio, obvio Pero bueno No importa Lo importante es que te vayas adaptando A la situación que tengas Ahí dale cada vez más cerca No lo dejes tanto No te vayas Sin pasarte Lo único Eh Eso Empezá a aprovechar A meterte lo más cerca posible Sin pasarte Voy y vengo de De toquecito nomás Pase seguro Por abajo Empezá a mirar Qué es lo que marca el tipo Bien Te deja jugar Se va para atrás Tranquilo No salgas tanto con los medios Acordate que son los que ayudan A los centrales Acá Tranquilito Sin rullar Sin rullar Ellos cuidan el lugar Eso Muy bien Con cada jugar Cuida el lugar No lo pueden pasar Dale Tranquilo Central Y que Aguardá Eso Muy bien Está Bien Definí con ese Ay Me sacó el arqueo Con que estaba Tranqui Tranqui Eso Muy bien esa presión Ahí adivinaste Dale Debo sacármelo de adivinar Trata de decir Bueno no adivino Bien Ojo con ese pase Muy bien Avanzá Manda picar a alguien Mándalo picar Mándalo picar Bien Aguardá 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 Bueno no es necesario Que le tires el pase Dale Tranqui Un poquitito Un poquitito Nomás De frente Bien Lleva Lleva Eso Acordate Cerra ahí Gano Que no te pase nunca Que no te pase nunca Ves Y el otro central No se puede ir hasta la banda O sea Un central Te queda en el punto en penal No puedes empezar a sacar todos O sea Cuando ya me ganó la posición Pero tiralo para atrás Tiralo para atrás O sea Tratá de no romper ahí O sea Tiralo para atrás Literal Fuiste otra vez Fuiste como decir Bueno acá Que sea lo que Dios quiera No O sea Vos tenés que Que ir con precaución Para que no te pase Para evitar ese error O sea Tenés que como que Manejar a la defensiva Conducir a la defensiva Significa Que no acelero más De lo que yo puedo frenar Que No me voy más De lo que no puedo volver Que No sé O sea De manera segura Por ejemplo No corro Cuando veo un rival adelante No muestro la pelota Cuando veo un rival adelante No doy un pase Cuando el rival Me está marcando Me está marcando El pase que quiero dar Boludo Esconde la pelota O sea Hay un jugador adelante Te está diciendo Que por ahí no Eso Tranqui Frená Cambia la dirección Alejate de la marca Eso Bien Tratá de ir más Al medio Estás yendo Todo el tiempo Por la banda Si hay gente En el medio Vas por el medio El gol está En el medio Ahí está ¿Ves? El gol está En el medio Siempre Yo siempre Tengo que buscar El medio Si el medio No está Bueno Voy un poco Por la banda Pero en un partido No puedo ir Todo el tiempo Por la banda No puedo ir Todo el tiempo Por la banda Tampoco puedo ir Todo el tiempo Por el medio Tengo que Mixear un poco Dale Tranquilo Sin que te pase Dale No adivines Vamos Acordate Marca de lejos Si querés Pero no te pases más Prefiero decirte Salí a marcarlo Antes de que te diga No te pases Empezá a regular Hacete el lugar Tranquilo acá Tranquilo No salgas O sea Si no tenés gente atrás Hay un lateral Que no volvió No salgas más Volvé para atrás De frente Eso Muy bien Ahí está Ahora quedate Marca Está bien el lugar Que tomaste Ves que Si volviste El tipo no te pudo tomar Eso es defender Seguro Digamos Con precaución Acá tenés que sacar El arquero Siempre un poquito Ahí avanza Ves Ya te entrega Hacia adelante Eso tenés que buscar Cada vez que te desmarcas De alguien Bien Tranqui No te encierres Eso Dejá que la gente avance Bien Bien Metete Ahí está Bien Viste Y ya ibas a dar un pase Acordate Con los medios Que no te pasen Pasalo Y marca de frente Ahí cada vez más cerca Acordate que Salá Tiene el tiro colocado Y no lo podemos permitir Cambiar el Bueno no importa ahí Agarra el central También para que acompañe No te pases ahí Eso Mantén Vos cuidá el lugar El espacio Digamos Si En cada lugar Cada vez que agarres Vos tenés que cuidar El espacio El tacle De mierda De la puta Que la parió Ves Y después se dice Por qué se complican Los partidos Porque empiezan A cometer errores Que no Que no Que se saben Que no hay que hacer O sea Lo del tacle Lo vivimos diciendo Desde hace cuatro días Literal Dentro del área Sintacle Encará para el medio Acordate No todo es banda Ya no hay banda De hecho Ya no hay banda Te diste cuenta Porque te marcó Porque hay gente Tenemos que buscar El espacio libre El que nos permite El más permeable Ahí metete Metete Bien Bueno Bien Metete Ahí ya te lo sacaste Encará hacia adelante Es como lo del gol Viste Aprovecharla Sácatelo encima Y patía Bien Al segundo palo Corneta Siempre al ángulo Al palo más lejano Siempre al ángulo más lejano Al palo más lejano 4 y 4 De frente con el del medio Acordate Ahí un poquitito No te vayas para atrás Ya le llegaste No tiene No tiene pases Presionalo Al cuerpo Acordate Pegalo al cuerpo Deja de correr Ahí está Cada vez más cerca Deja de correr Tantealo Bien Dale Guarda el del medio Que no te pase Boludo Quieto Quieto Bien Boludo Que no te pasen Con los laterales No No ¿Qué está haciendo? De frente Quieto Quieto de frente Está mal el lenzo Para divertirse Bien Dale Llévatela Pasalo Hacelo pasar de largo No No Ok No dije nada Boludo Tenía que hacer el barrol ¿No? Sí O disparar antes Boludo Esperaste que el arquero Te dé un besito En la frente Boludo De todas maneras Ahí lo hacías pasar De largo a Bandai Le dabas el pase Al otro Y definías Sí Pero después Acobrí el pase Claro Pero porque Hiciste una de más Que no te pasen Pasalo Pasalo Boludo No le rasques la espalda Que no le pasas más Ahí está Tranqui Tranqui Bien Ahora de frente De frente Tranqui Que no desarme No desarme El equipo No lo lleves más adelante Tranqui Eso Bien Seguí ahí Bien Tranqui No desarmes Bien Muy bien Bien Ahora sí Llevala Llevala Mándalo a picar Deja de correr Tranqui No le des el pase ese Bien Bueno Pero dale a otro Boludo Que esté simple Que esté solo Pasalo Pasalo No desesperes Ahí está Bien 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 esa empujada Eso es también Defender Bien Porque no pudo definir Bien Tranqui Que acá de correr Usate otra Empezá a usar Una tercera opción No te quedes con Ahora que no te lo ganen De frente Bien No sé qué pasó ahí Tengo todo el equipo Metido Tranqui Dale Boludo Defende Mirá A mí me dio la impresión Es como que Ya fue No 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 Nada Tampoco Pero saqué la plata Barrea Me dio esa sensación Tiraste el pase Hacia adelante No había nadie No 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 Yo no sé Qué impresión tuvieron ustedes A mí me dio esa impresión Tiró el pase adelante Y aparte dice Uh Pensé que había uno adelante Dijo Bueno Ah Que pase y me tire Me pateé Ni un Pero Un relajo total Boludo El partido no terminó Boludo No eligió a nadie Para ponerse adelante Del tipo O sea El tipo pasó Dio todo pase adelante Como si no Hubiese nadie Mirá Date cuenta Mirá ¿Dónde está la marca? Mirá Mirá cómo pasó Boludo O sea Ese pasó como nada Y ese también Mirá Claro Defendió a los Fabra Boludo Se jugó Fabra En el último minuto Bueno Igual Está bien El partido en general Está bien No pasa nada Dale Último partido Empieza la selección Ah Son dos Boludo Me figuró El pin de otro lado El MSO solamente Que entra al área Y listo No te pasas de largo Que no te gane nunca Ahí Bien Bien Ya Empezá En el cara Y definí Bueno Tranqui Acordate de esa rica A veces Ahí tenemos que asegurar Un poquito más los pases No adelantes tanto el equipo Acordate que tiene que Terminar agrupado Dale Que no te pasen Cambio Bien Bien Ahí salí seguro Para afuera Siempre para afuera Están los espacios Ahí está Bien Metete Bien Bien Igual Cambio Frente de una Bien Avanzá Caminá 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 Bien Dale Sigo Mejorá los pases Esconde O sea Dale más ángulo A los pases Avanzá para atrás Fabra No lo dejes pasar Listo Llevalo Hacelo picar Se la das muy rápido Este Tranqui Eso Cubrí ese espacio Dale que no tiene Así Se la estás dando muy rápido A los delanteros O sea ¿Qué hablamos? Que salgamos más con los laterales Si vos demorás en dárselo a los laterales ¿Qué cobró? Eh Hiciste la de Liu Kang Boludo No boludo No toqué nada Se lo toqué aquí Y voy a sacar la pelota Bien Tranqui Pasale a pasar de largo Bueno no importa Ya marco Sin pasarte Dale 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 Sin pasarte Cambia Y por eso Soltá ese O sea Usá los dos medios Para avanzar ¿Entendés? Para llevar la pelota Algunos de los dos De chapa Ninguno tiene tanto Pero bueno Son más defensivos los dos Pero no importa Tendrían que llevarlo un poco más Ahí No le tenés que dar Tenés que vos correr Hacelo avanzar Y vos corres Lleva la pelota Eso Lleva hasta donde te permitan Eso Ahí está Es otra cosa ahora Bien Dale Sigo Empiezas a hacer eso Vos inmediatamente La agarrás con alguno del medio Y se la das a un delantero O sea Y no podés más avanzar Porque el delantero Después no tiene pases ¿Está? Vale O sea La agarrás con el del medio Y avanzás todo lo que puedas Avanzar con ese Y si no Otra cosa es directamente Hacés pasar al tres ¿No? Ahí sí se la das al delantero Porque le pasa al tres ¿Está? Son dos contra uno ahí Pero si cuando vos Hagas pase más rápido Te vas a quedar sin gente Para jugar La única forma que se la das al delantero Es si tiene espacio Para que se vaya hacia adelante Y avance Y avance Bien ¿Ves? Los laterales Están faltando gente Y son los laterales Los que te están faltando Que no los haces jugar Estás con el delantero En mitad de cancha ¿Qué va a hacer el delantero En mitad de cancha? No puede hacer nada Bueno Tienen ganas de hacer Un objetivo De Eso Eso tiene otro sentido ¿Ves? Bien Ahora no tenés el delantero Bien Ahí pase Bien Métete boludo El primer palo era ese No importa Tranqui aguanta 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 Bien Tranqui No le permitas Adelante Eso Bien Avance con ese ya ¿Ves? Que ahí perdés un hombre El que lleva la pelota Que no tiene marca Lo estás perdiendo Vos recuperás Si no tiene nadie Si no tiene nadie Avanzás Y mandás a picar los otros Bien Bien Aguanta 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 Llegas Llegas Dale Dale Bien Avanza con ese No te espases enseguida Si es lateral Avanzás Tranqui Si no Aguanta Aguanta Empezá a correr menos Medio Cortá Eso Cortá otra vez Bien Bien Barrol Se han sacado el arquero Si sacó el arquero Por eso es Barrol Aguardá Aguardá Por el pase al medio Qué manera de tirar El centro Este Centro Si Terrible Dejalo avanzar A ese Eso Soltá Bien Volvé al mismo lugar Y ahí avanza Ahí lo que podés hacer Acordate Hace una pared Con el lateral Al Delantero Del mismo lado Lo dejas pasar Si Y ahí ya son dos contra uno O haces picar al tres acá Y lo esperás La pared es al revés Del 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 lateral Mirá Probar acá Dale Esperalo Que pase Y se la tirás Esperá Esperá Y ahora Bien Excelente Métete Bueno Uno de más Pero no importa Tranqui acá Salí de ahí Maravilla Podés hacer La misma pared ¿Eh? Llega 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 Que le va a tirar al centro Mirá Por Dios Puro centro Boludo ¿Qué? Pero boludo Igual no es noticia nueva ¿Eh? O sea Lo dejamos Lo dejamos tirar al centro Mete la pelota al medio No te vayas todo el tiempo Hacia afuera Buscá ese Ese pase Deja de correr Metete Y tiro Ah Mirá Como se ve Bueno Vamos al partido Bueno Igual Bastante bien ¿Eh? Metimos La defensa No estuvo tan mala Mañana A las 21 Dale Abrazo Bueno gente Nos vimos